Con el permiso de la presidenta, compañeras y compañeros legisladores. El Congreso de la Unión es la expresión de la pluralidad política de la nación, es la expresión del pueblo y el pueblo, aunque a muchos no les guste, se escribe en plural. Movimiento Ciudadano hoy acude a esta tribuna en representación de una parte del pueblo. De las más de seis millones y medio de mexicanas y mexicanos que nos dieron su confianza. Y aunque la composición de esta Cámara de Diputados y de Senadores no refleja de manera fiel, democrática y constitucional la voluntad popular, mis compañeras y compañeros de la bancada naranja no vamos a fallarle a quienes igual que nosotros piensan que sí es posible construir un México justo, próspero y en paz para las actuales generaciones, pero sobre todo para las futuras. El espíritu de la representación democrática, compañeras y compañeros, es traducir de manera fiel votos en escaños y curules. Y en esta sesión de instalación no puedo dejar de denunciar la distorsión que se ha consumado y que significa un gravísimo precedente para nuestra democracia. Exacto. Iniciamos esta legislatura con una mayoría efectivamente ganada en las urnas, producto de una contienda electoral profundamente inequitativa y que ahora ha sido inflada artificial y constitucionalmente gracias a un modelo que permite que el arreglo de las cúpulas partidistas esté por encima de la voluntad popular. En pocas palabras, el principio democrático de que todos los votos cuentan igual, en un hecho inédito, ha sido vulnerado por la autoridad electoral. La distorsión de las reglas electorales otorgó una mayoría calificada artificial a quien no la merecía. Y esto es ilegítimo, es un fraude a la democracia, es un fraude a la Constitución. Por eso, compañeras y compañeros, nosotros no hemos hecho otra cosa que exigirle a la autoridad que las personas que votaron por Movimiento Ciudadano se les reconozca su valor y su justa representación. Y déjenme decirles que decimos todo esto con absoluta convicción democrática, porque con ese espíritu no le vamos a regatear a nadie ni a nada, ni los triunfos a la mayoría legislativa, ni mucho menos, compañeras y compañeros, vamos a dejar de dimensionar lo que significa que el día primero de octubre tengamos por primera vez en la historia una presidenta de la República. Compañeras y compañeros, hace seis años, en el 2018, con toda legitimidad y razón, la gente votó por un cambio. De eso se trató aquella contienda electoral y las mexicanas y los mexicanos respaldaron mayoritariamente un gobierno que prometió transformar la historia de México, pacificar y reconciliar al país, restituir a las víctimas, desterrar la corrupción, propiciar justicia para los más pobres. El diagnóstico era impecable y los puntos de llegada promisorios y deseables para millones de personas. Por eso, hoy que recibimos el último informe del titular del Ejecutivo, podemos hacer un balance inicial. Ya vendrá tiempo de profundizar en la glosa, porque los veo muy entusiasmados. En Movimiento Ciudadano siempre hemos pensado que cualquier oposición responsable debe comenzar por reconocer con objetividad los aciertos del gobierno. Por ello, no minimizamos las cosas que se hicieron bien, por citar los ejemplos más notables, los avances en la política laboral y el incremento del salario mínimo, la legislación de avanzada en materia de igualdad de género, la ampliación y constitucionalización de los programas sociales, que por cierto, Movimiento Ciudadano acompañó no solamente con sus votos, sino en la acción de sus gobiernos. La pregunta que yo dejo a esta Asamblea es si estos cambios y algunos otros son suficientes para realmente hablar de una transformación de la vida pública. La fallida estrategia de seguridad de los últimos dos sexenios no sólo continuó, sino que se profundizó la militarización del país y no se alcanzó la paz. La corrupción no terminó, sino que se ampliaron los márgenes de discrecionalidad y opacidad. Se destruyó el sistema de salud pública con consecuencias trágicas, sumando más de 30 millones de personas a la población sin acceso a este derecho. Se obstaculizó la agenda de justicia transicional y se dio la espalda a cientos de miles de víctimas, olvidando por completo que sin verdad no hay justicia ni reconciliación. Se lucró con la pobreza, sin garantizar el ejercicio y tutela de los derechos de los más desprotegidos. Y como si fuera poco, terminó de socavarse la capacidad institucional del Estado mexicano para hacerle frente a los retos del futuro. En términos de resultados, aunque no les guste, están muy cerca del modelo neoliberal. Más desigualdad, más militarización, más pobreza, más polarización, más devastación ambiental, menos ejercicio de derechos e incluso estigmatización de la protesta. Como la de los miles de jóvenes que salieron a la calle a marchar el día de hoy contra la mal llamada reforma judicial. Por todo ello, hay que recordar que a lo largo de estos seis años la soberbia de la mayoría menospreció los votos de Movimiento Ciudadano para construir un sistema nacional de cuidados, para regular la cannabis, para avanzar en un plan de construcción de paz, para modificar la estrategia de seguridad y fortalecer a las policías locales, para diseñar una reforma fiscal progresiva que distribuyera mejor la riqueza, para cuidar el medio ambiente y tener energías limpias, para tener más transparencia, menos corrupción, más rendición de cuentas. Entonces, todas y todos lo escuchamos en este mismo recinto hace seis años. No tengo derecho a fallar, ¿se acuerdan? Y fallaron, y fallaron porque cuando los problemas no se resuelven oportunamente, se perfeccionan. Y aunque siempre dicen que hay otros datos, lo cierto es que hoy la realidad es mucho más compleja y más apremiante. Por todo esto decimos que no hay cosa más peligrosa que malinterpretar el mandato de las urnas. Y aunque toda elección tiene por naturaleza un carácter plebiscitario, no se puede equiparar con un cheque en blanco. Todo lo contrario, estamos obligados a reconocer que las y los mexicanos eligieron una presidenta que representa la continuidad del gobierno actual. Pero México también eligió un congreso plural y diverso. Más del 42 por ciento de los votos fueron para fuerzas políticas distintas a las del régimen. La voluntad popular se expresó el 2 de junio y eso quiere decir que no se va a invisibilizar, mucho menos eliminar la pluralidad política para transitar a una visión única y monocolor del país. En una democracia, compañeras y compañeros, el poder mayoritario no significa poder sin límites y su ejercicio debe ser mediante el diálogo y la diferencia. Por eso, como ya se ha anunciado en esta legislatura, que iniciará con la agenda de cambio constitucional más ambiciosa y más peligrosa de la que se tenga memoria en el México contemporáneo. Para decirlo con Bruce Ackerman, no hay cambio constitucional que no deba de considerarse un momento de política extraordinaria. A diferencia de la política ordinaria, se requiere, en este caso, una gran reflexión colectiva que debe de ir más allá del constituyente permanente, una reflexión real, no simulada, republicana, no subordinada a otro poder, basada en argumentos y no en entelequias mayoritarias y supremacías morales, una reflexión plural, no de trámite, no de consigna. Porque un cambio de régimen como el que proponen no puede tratarse de repetir el pasado y de generar una regresión autoritaria donde se cancela el debate y la deliberación democrática. Un cambio de régimen no debe de permitir la premisa de la exclusión, sino todo lo contrario. No debe surgir de la venganza o el revanchismo político, sino de un ánimo de construcción colectiva. Se debe hacer pensando en el futuro de México, no quitando a unos para que lleguen a otros a repetir los mismos vicios del pasado. Aquí lo dijo el presidente de la República en este mismo recinto hace seis años. Un cambio de régimen debe hacerse con reconciliación y con concordia. Por ello, preocupa sobremanera planteamientos como el de la mal llamada reforma judicial, que socava su independencia y no sirve para mejorar el acceso a la justicia. Preocupa la insistencia de terminar de militarizar la seguridad pública sin una visión de Estado que piense en las instituciones civiles de seguridad, empeñando el futuro de muchas localidades. Preocupa la adicción que se tiene a la prisión preventiva oficiosa, a la prisión sin juicio, como una solución mágica para todos los problemas de criminalidad de este país. Preocupa que desde una visión primaria se pretendan destruir los organismos autónomos sin pensar en las consecuencias que tiene en el ejercicio de los derechos humanos. Instituciones que, por cierto, muchos de quienes hoy militan en la mayoría ayudaron a edificar. Preocupa que todo este manojo de dislates ya está condicionando el futuro de la próxima presidenta de México, quien tiene, por cierto, todo el derecho y legitimidad para construir su propio destino. Porque sí, sí preocupa que quieran hacer del próximo gobierno el responsable de los fracasos del actual. Compañeras y compañeros, me hago cargo de mis palabras, pero si estas reformas que estamos a punto de discutir pasan, la destrucción de la democracia desde la democracia misma será una realidad. van a inaugurar una autocracia constitucional. Me dirijo, yo sí, con respeto a los miembros de la mayoría. Nosotros no vamos a dejar de hacerles un llamado a la conciencia, a la no complacencia con la destrucción de la República Democrática, a no aceptar lo que antes rechazaban y denunciaban, a no traicionarse a ustedes mismos. Desde Movimiento Ciudadano no vamos a permitir que una tramposa interpretación de la voluntad popular colapse al país. No vamos a parar hasta tener una democracia representativa plural donde cada voto cuente, hasta tener justicia social en un país que antes y ahora también cultiva la desigualdad. No vamos a parar hasta tener un sistema de cuidados que valore y retribuya a las mujeres, hasta tener un estado de bienestar que sepa y pueda administrar los bienes públicos, hasta que se conquisten todos los derechos para todas las personas. No vamos a parar hasta que cambie la estrategia de seguridad y se construya un país en paz. No vamos a parar hasta ampliar los derechos de las y los trabajadores, hasta que la Agenda Verde sea la Agenda de Desarrollo de México, hasta que lo público se imagine desde el piso de la justicia intergeneracional y hasta que pongamos en primer lugar a las niñas y a los niños de este país. Concluyo, compañeras, compañeros. Aunque griten mucho, no les tenemos miedo. No tenemos miedo ni a defender lo que creemos, ni a confrontar y desmentir al poder. Se los demostramos en este proceso electoral, ofreciendo una visión de futuro para México sin caer en la trampa de la polarización. Lo que sí tenemos es convicción, imaginación y un profundo amor a México. Por eso vamos a defender aquí y afuera, junto a millones de mexicanas y mexicanos, a nuestra República. ¡Que viva la democracia y que viva México!